La central nuclear de Zaporizhia Y llevaron equipo militar en violación con todas las reglas de seguridad Esta es la primera vez en la historia que una fuerza invasora capturó una central nuclear Ahora las fuerzas de Vladimir Putin tienen una herramienta para intimidar Existen tres escenarios posibles como Rusia puede transformar esta instalación en una bomba sucia O algo peor, producir una catástrofe nuclear Acá vemos el escenario 1 La planta tiene seis reactores que tienen combustible nuclear Son puntos claves en los que se concentra el material radioactivo que contaminaría la atmósfera Produciendo un desastre nuclear al producir una fuga de radiación También podrían minar un enfriador Si lo inutilizan haciéndolo estallar Es muy probable que haya problemas importantes en el funcionamiento de la central En el escenario 2 se podría hacer volar la sala de turbinas Y algunas partes del sistema de refrigeración de la central Y el acceso de agua que sirve para su enfriamiento Hasta ahora los ocupantes rusos siguieron impidiendo a los operadores ucranianos Poner cada uno de los reactores en un estado más seguro de parada en frío Esto significa que la temperatura del reactor está por debajo del punto de ebullición Pero las bombas eléctricas que mueven el agua a través del núcleo Deben seguir funcionando para enfriar el combustible y evitar la fusión Lo que requiere una fuente de alimentación externa La seguridad de la central se vio aún más amenazada Por la rotura de la represa de Novakhovska el 6 de junio Que redujo precipitadamente los niveles de agua utilizados para refrigerar la central El escenario 3 es que Rusia haga estallar directamente los núcleos de los reactores nucleares Lo que provocaría el mayor desastre Expondría el combustible gastado al aire y propagaría algo de radiación Del reactivo saldría una columna de humo en la que habría radiación aerosolizada Esto crearía una zona de radiación en la que habría más probabilidades de cáncer Durante los próximos 40 años Pero no recreará el tipo de destrucción Que se vio tras la fusión de la central activa de Chernobyl en 1986 Los 6 reactores de la central ucraniana No se parecen en nada al reactor de Chernobyl Y no pueden tener el mismo tipo de accidente Chernobyl tenía un moderador de grafito Y el edificio en el que se encontraba no era de concreto reforzado Como los reactores de Saporilla Que además tienen combustible de óxido duro encapsulado en metal Y están dentro de una vasija de acero inoxidable Por esa razón los efectos de una catástrofe en Saporilla Serían más parecidos a los ocurridos en Pensilvania en 1979 Y a los de Chernobyl De todos modos en esta última hipótesis El radio de acción del material nuclear en el espacio Podría expandirse entre 3 y 30 kilómetros Adiós